Un lindo triunfo, había que ganarse así como veníamos hablando, bueno, y no, contentos, los muchachos también, así que bueno, esperemos seguir por la misma senda. Un partido durísimo, ¿no? Sí, durísimo, los primeros, no sé si 20 o 30 minutos nos dominaban ellos, pero bueno, después una ráfaga ahí de los muchachos con el Coqui, realmente con dos golasas extraordinarios lo pudimos dar vuelta y el segundo tiempo ya mejoramos, ya fue otro partido. Vamos a hablar un poquito del Coqui, bueno, el Coqui no se le habían dando, se le había cerrado el arco y este domingo convirtió dos golasos donde, como dicen siempre, los delanteros cuando se le abre el arco a partir de ahora comienzan bien, siguen bien. Sí, el Coqui venía con una racha larga ya sin gol, pero estos goleadores cuando embocaron una que ya hizo uno el domingo pasado, se les vuelve a abrir el arco, toman confianza, un jugador muy sereno de mucha experiencia, así que creo, creo que ojalá, Dios quiera, que siga por esta racha. Entonces, bueno, si hablamos un poquito del equipo, ¿crees que quizá de a poquito se van extendiendo, como hablamos en la última nota, principalmente los refuerzos con los chicos de aquí? Sí, sí, van creciendo, cada día juegan un poco mejor, se van entendiendo más, debemos estar en unos 7, 8 puntos, recién 7 puntos quizás, ayer por momentos cuando se asocian, qué es lo que tienen que hacer ellos, porque no tenemos un juego por abajo, de estar todos juntitos, de asociarnos, no tenemos juegos muy rápidos, sino solamente Facu Costamaño, si ellos entienden y van entendiendo cada día más eso del juego asociado, de tenerlo, ayer bajaron algunos olé de la tribuna, que eso es lindo, sí, creo que vamos de a poquito a poquito, vamos mejorando el nivel de juego. Es decir, que no todo sea pelotazo, sino que también se intente jugar por abajo, ¿no? Sí, sí, San Martín no tiene hoy para jugar el pelotazo, tiene que salir jugando de abajo, bueno, ayer el Toro sabe eso, nos presionaba arriba, no nos dejaba salir jugando por abajo con el arquero, así que hay que tirarla a dividir, pero cuando pudimos sacarla por abajo, es el mejor juego de San Martín. Bueno, hoy están segundo, bueno, abajo de Belgrano, y bueno, con muchas expectativas, porque no de poder clasificar, restan cuatro partidos todavía. Sí, sí, hoy nos encontraron en una posición linda, pero no hay que relajarse, hay que, estos son, quedan cuatro finales, y hay que ganar la mayoría, porque si no, te quedas afuera, Roque. Roberto, bueno, con eso que venimos diciendo, bueno, este partido es que ganarlo sí o sí, porque para seguir aspirando a poder llegar al octogonal, bueno, me imagino la charla técnica o el trabajo en la semana. Sí, sí, como hablábamos la otra semana, Roque, eran tres partidos locales, hay que ganar los tres, hemos ganado dos, nos queda uno, y sí, hay que ganar, y bueno, en la semana estar tranquilo, se trabaja mucho más tranquilo cuando uno gana, pero no, hay que cargar las pilas de vuelta, no hemos ganado nada, así que sí, los muchachos tienen que dejar el alma en la cancha, y ganar el partido este que viene, que va a ser durísimo también. El Atlético de San Pacho, ¿no?, que a veces le metió siete a Juventud. Sí, increíble, siete, bueno, serán esos partidos, yo pensé que le habían expulsado a alguno a Juventud, pero me dijeron que no, que no le han expulsado a ninguno, así que bueno, esos partidos raros, no sé, no sé si habrá problemas con el técnico, no sé, porque son raros que le haya, tiene muy buen equipo Juventud, es raro el resultado, pero bueno, San Pacho va a venir ahora con otra cara, va a venir agrandado, pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo nuestro y que los tres puntos queden en Maquina. Y por último hay un dato importante, ¿no?, yo escuchaba hacer a Rubén en el relato donde justamente apuntaba a la gran cantidad de jugadores del pueblo que están hoy vistiendo la casaca celeste en primera. Sí, bueno, San Martín siempre, toda la vida siempre le dio mucho oportunidad de los chicos del pueblo, hay algunos chicos muy buenos en el banco que todavía no les puedo dar la oportunidad de entrar, pero ya les va a tocar, y bueno, y tanto en Infantos Juveniles también, hay jugadores técnicamente muy dotados que ojalá algún día puedan llegar al fútbol grande de Buenos Aires.